¡Qué gran mensaje nos da Dios al estar entre nosotros, en el tiempo, en la historia! Así, podemos agradecer al haber celebrado su nacimiento, que Él nos acompaña, que Él mismo incluso ha sabido llevar y sobrellevar situaciones de todo tipo, como expresando que el ser humano así las vivimos, así lo padecemos o lo disfrutamos. Quiero invitarles a que llenos de fe y con sueños de la fe en Dios, podamos mirar tranquilamente nuestra vida y nuestro acontecer familiar, social, y poder analizar lo más profundo, lo más válido. En la existencia tenemos alegrías y tristezas. En la existencia tenemos descanso y duro trabajo. Tenemos momentos de mucha oración, momentos de encuentro fraternal, de ayuda mutua en la caridad. ¡Qué grande es la experiencia de la vida que Dios nos ha regalado y Él caminando con nosotros! Así, hayémosle sentido a todo lo que hemos vivido, personal, familiar, socialmente, incluso los dolores, el extrañar a los seres queridos que han partido. Tenemos que saber darle ese sentido fuerte, de manera que más que convertirlo en inactividad lo convirtamos en poesía, en canción, en ilusiones, en aprovechar cada situación. Que así vivamos agradecidos porque, como Él lo vivió, Jesús nos ha ido acompañando en todos esos momentos. Agradezcamos a Dios y preparémonos para vivir una fiesta de acción de gracias. Un momento de pedir y recordar, también con entusiasmo, con sentimiento, aquellos que nos han dejado. Pero así mismo, como ellos han cumplido su vida y su misión, propongámonos cumplir la nuestra. Y así, con la ayuda de Dios, lograr vivir este don maravilloso. Bendecido año 2022, con la gracia de la presencia de Dios. Y así mismo, con esta jornada de la paz, el día primero de enero, podamos ser promotores de la paz. Esa paz que es Dios. Esa paz que hace crecer. Esa paz que es fuerza en toda situación. Muy bendecido año 2022. Gracias.